Pero aquí además de eso teníamos unas varillas, ¿no? El material es el concreto reforzado, el concreto simple. Y entonces sacábamos la fuerza producida por el concreto. Y luego analizábamos la fuerza producida por el acero. Entonces si la sección de la columna se ha visto en planta, esta sería la sección de la columna B por H, pero ya sabemos que B por H es lo que llamamos a su G. Pero aquí además de eso teníamos unas varillas, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, bueno, el aporte, esa columna puede estar o comprimida o puede estar traccionada. Entonces si está comprimida, entonces consideramos primero el aporte del concreto. Entonces decimos que P sub cero es igual a punto 85, el que prima es C, que es la resistencia del concreto, afectada por la teoría de Whitney, por la propuesta de Whitney. Y aquí multiplicamos esto por el área de concreto. Y esa era la carga que resistía esa columna de concreto simple. Pero si la columna tiene, además del concreto simple, tiene acero, entonces decíamos, bueno, la carga acero, P cero, va a ser igual a nuevamente el esfuerzo del concreto. Pero ahora ya el área del concreto ya es a su G menos a su S. Siendo a su S el acero este que está aquí, en cuatro barras esta, esto es a su S. Tenemos que restarle el área que ocupa las varillas. Y luego vendría el aporte del acero, que sería área de acero a su S, el esfuerzo de acero F y E. Y esto es lo que llamábamos, esto es compresión pura. Y decíamos, bueno, y si la columna está traccionada, como quiera que nosotros partimos el tema este, el concreto reforzado, parte de la premisa de que, como quiera que el concreto no resiste nada de tracción, entonces despreciamos su aporte. Entonces, si decimos, si está traccionada la columna, entonces solamente consideramos la fuerza del acero. Entonces colocamos a su S, F y E. Sí, porque si nosotros consideramos compresión positivo, entonces la tracción debe ser negativa. Esto lo podemos representar aquí en una gráfica, ¿no? Podemos colocar una gráfica aquí en donde representemos, en esta parte, representamos la carga, y aquí el momento, y aquí la carga. Y entonces decimos, el primer punto este, este P0, es el punto este, que está aquí, donde no hay momento, ¿no? Entonces sería este punto P0. Y el otro punto sería un punto negativo, y sería, por ejemplo, este punto de aquí, y este sería este punto de acá. ¿Quién no entendió esta explicación? Esto es un preámbulo de lo que vamos a ver. Vamos a mostrar unas diapositivas en las cuales vamos a recordar un poquitito todo lo concerniente a las columnas, y después vamos a complementar esta gráfica que está aquí, esta gráfica, la vamos a complementar más adelante, esta gráfica da algo así, miren. Cuando nosotros tenemos una gráfica de este tipo, decimos que es un diagrama de interacción Pm, ¿no? C, carga, M, momento. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en el día de hoy. Ya recordemos un poquito aquí lo que tenemos. columna, definición de columna, esto es un recorder, ya lo habíamos visto en el primer tema. Columna, elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor de 3, usado principalmente para resistir carga axial de comprensión. P es tal, lo contrario, ¿no? La relación, dimensión menor, altura, dimensión menor es menor o igual a 3. Pero podemos percibir mejor aquí en este gráfico, de la izquierda un pedestal, y de la derecha una columna. O sea, si en la izquierda, H sobre B, que es la menor dimensión del elemento, si es menor o igual a 3, entonces decimos que es un pedestal. Y lo contrario, decimos que es una columna. Podemos tener varios tipos de columnas, siendo las más utilizadas por su facilidad de construcción y por, entre comillas, por su cálculo, ¿no? Serían las circulares y las rectangulares, siendo la cuadrada una forma particular de columna rectangular. Pero también podemos tener columnas con todas esas geometrías que vemos ahí, T en Y en L en cruz, etcétera. También podemos, desde el punto de vista del acero lateral, o sea, del acero de los estribos, podemos tener columnas con estribos o columnas con espirales. Los estribos son simplemente cuadrados o círculos individuales que confinan y agarran todas las barras longitudinales de la columna. La espiral, por lo contrario, es una especie de resorte, es un estribo continuo. Entonces, el confinamiento es mucho mejor. Ya habíamos visto que cuando le colocábamos una espiral a la columna, entonces obteníamos una ganancia sustancial aquí en la fuerza de la columna, ¿no? Cuando nosotros le colocábamos cuando le colocábamos espiral, entonces podíamos aumentar esto un poquito aquí, decíamos, más la cuantía volumétrica por a sub E por F y E, si no estoy mal, y esto nos da un poquitico más de resistencia a la columna. Vamos a ver si... Bien, entonces continuemos acá. Tenemos columnas... Sin embargo, nosotros lo que vimos fue columnas con carga axial. Ahora, el tema nuestro de hoy, el que vamos a estudiar es cuando le colocamos un momento a la columna, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sucede? Nosotros, en muy pocas ocasiones, podemos, en la vida real, podemos tener columnas con carga axial solamente. De hecho, cuando nosotros terminamos el análisis de un pórtico inmediatamente, en las columnas recopilamos la solicitación y tenemos un axial con momentos, con cortantes, etcétera. Entonces, esto es lo que sucede realmente, ¿no? Que hay columnas que pueden estar axialmente cargadas, que fue el tema que estudiamos, o estas que están excéntricamente cargadas, porque al aplicarle el momento inmediatamente se desplaza el efecto es como si se desplazara la carga y se desalineara con el eje longitudinal de la columna. También, también hay que tener en cuenta la desverteza de la columna, que sería el otro tema que vamos a estudiar después. Por el momento vamos a enfocarnos en cómo diseñar una columna que tiene momento, a través de unas tablas, y esas tablas las pueden obtener acá en la en la carpeta de drive, ¿no? En la carpeta de drive pueden obtener esas cargas, esas gráficas. en la carpeta Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto era la mínima dimensión de la columna? ¿Cuánto era la mínima y la máxima cantidad de acero? Entonces, para el caso de la zona nuestra, la amenaza sísmica intermedia, nosotros tenemos que tener estructura con disipación moderada de energía de MO y entonces, primero, la dimensión de la columna, cualquier dimensión de la columna tiene que ser por lo menos 250 milímetros y el área debe ser de 625 centímetros cuadrados. También habíamos aprendido que la cuantía mínima debe ser el 1% y la cuantía máxima el 4%. Y habíamos explicado un poquito en qué consistía que una estructura tuviera mayor o menor capacidad de disipación de energía. Como podemos observar en el gráfico, tenemos tres categorías que es DMI, que es la mínima, DMO, la moderada, la que nos interesa a nosotros, y DS, que es la especial, para las zonas amenazas sísmicas altas. Y lo que podemos ver ahí en la parte derecha, en la curva de fuerza de formación, es que entre más cerrados le coloquemos los estribos, entre más confinemos nosotros el núcleo de concreto del elemento, entonces, mayor incursión dentro del trango plástico va a tener ese elemento. En caso de una solicitación por efecto de un sismo o lo que fuere, entonces la columna o el elemento estructural puede incursionar y disipar energía en el rango plástico. Mientras acá en la, para la zona DMI, pues solamente hasta después del punto de fluencia, podría fallar la columna. Lo que les decía, en la vida real ustedes no van a encontrar columnas con carga axial solamente. Entonces, siempre tenemos que enseñarla para carga y momento. Ahora bien, es evidente que si nosotros tenemos una columna, que si esta es la columna, por ejemplo, y la carga está de este lado, o sea, la carga con el momento, o sea, cuando nosotros le colocamos aquí la carga con un momento, es equivalente a esto que está acá, a esta carga con esta electricidad. Entonces, es evidente que si la carga está del lado derecho, entonces la columna tenderá a tener esta curvatura. Y entonces podemos ver que en el lado este de acá está traccionada, tracción, y por el de este lado está comprimida. Y también sucede lo contrario si cambiamos el signo del momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un sismo? Bueno, cuando tenemos el sismo, entonces el signo, la magnitud del momento puede que sea la misma, pero el signo puede cambiar de más a menos. Entonces, la parte que está comprimida pasa a estar traccionada y viceversa. Usted puede ir también a tener este comportamiento, ahora extensión de este lado, compresión de este lado, teniendo la carga esta de este lado, con esta simplicidad. Bien, veamos, seamos. De acuerdo a las magnitudes relativas de los momentos y las cargas axiales, se pueden presentar diferentes tipos de fallas en las columnas. Se entiende que la falla en una columna se presenta cuando el concreto alcanza una deformación unitaria de compresión de 0,003 o cuando el refuerzo alcance su límite de fluencia de Feiyé. O sea, la condición balanceada, ¿no? Ya eso lo, ustedes ya lo saben. Este es el épsilon subc, 0,03, 0,003. Entonces, podemos comenzar con este caso, ¿no? El primero que vimos en el curso. La carga es axial, está coincidente con el centroide de la columna. Entonces, nosotros le estamos colocando acero en ambos lados, ¿no? Estamos colocando acero A su S. Este acero que está aquí es A su S. Es acero traccionado. Y este A su S prima sería acero comprimido. ¿Qué fue lo que vimos en las vigas doblemente reforzadas? De hecho, las ecuaciones que nosotros vamos a ver acá son exactamente las ecuaciones de las que vimos en la viga doblemente reforzadas. Pero acá va a haber unas cargas adicionales que serían la carga y el momento que está actuando en esa viga, en esa columna. Entonces, si nosotros, si el momento comienza, si le colocamos momento, entonces lo que sucede es esto que está aquí. Que la carga esa, en vez de estar coincidente con el centroide de la columna, se desplaza a una distancia de que es lo que llamamos excentricidad. Entonces, visto en planta, veríamos esto, ¿no? En la posición de la carga aquí. Entonces, lo mismo a su S y a su S prima. Y ahí tenemos la excentricidad E. Si seguimos aumentando el momento, pues se sigue desplazando la carga con respecto a la longitud mayor de la columna. En este caso, estamos estudiándola así, ¿no? Y entonces quiere decir que la excentricidad sigue siendo, va siendo mayor. Aquí dice, las barras localizadas en el lado de atracción no alcanzan la afluencia y por lo tanto las fallas se presentan por aplastamiento en el concreto. Recuerden que nosotros siempre tendríamos a comprobar la deformación unitaria del acero, que era 0,005. Entonces, cuando nosotros logramos eso, decíamos, bueno, está trabajando a flexión. Recuerden el diagrama que nosotros teníamos de fin. Si seguimos aumentando el momento, entonces, dice, la excentricidad, hay un punto que es la condición balanceada. ¿Cierto? Dice, es el instante en que el refuerzo entra en fluencia FI y el concreto falla por aplastamiento 0.85 de FI. Ese es el punto ideal en el cual nosotros nos gustaría que trabajara la columna. Pero tal como vimos en el caso de las pigas, esa condición balanceada, pues, no la podemos obtener. Es muy raro que se dé, pues, una coincidencia grande. Pero ese es el punto que nosotros nos gustaría obtener. Ese punto se lo voy a señalar aquí en esta gráfica, ¿no? Es este punto que está aquí. Este punto que está aquí. La puntica de este... Parece que fuera como una... Como la cara de un tiburón. Esta es la condición balanceada. Entonces, aquí, esta coordenada de aquí sería momento balanceado, carga balanceada. Este de aquí sería, esta coordenada de aquí sería momento cero, ¿no? No hay momento. Y aquí sería P sub cero. Y acá, en la parte de abajo, ahora, cuando estamos hablando de tracción pura, sería momento cero y... La carga axial a tracción. Solamente el aporte de la cero. Este punto que está aquí nos interesa sobremanera. ¿Por qué nos interesa sobremanera? Ahora, partamos de la base de que no nos interesa esta parte de aquí, miren. Esta parte de acá abajo no nos interesa. Esto de aquí no nos interesa. Esto de acá no nos interesa. Porque esta parte es negativa, ¿no? Nosotros... De hecho, la gráfica que yo les enseñé acá en la carpeta de Drive, ya ustedes van a ver que solamente contempla la parte superior. O sea, este diagrama de interacción, pero en el cuadrante 1 del eje cartesiano. Entonces, esta línea que une el origen con el punto balanceado, entonces, define dos zonas importantes que son. Esta zona de aquí, que sería trabajando... 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 Y esta de acá... Que sería trabajando a tracción... Y la otra zona que es esta de acá... La compresión. Entonces, vamos a ver que... Este de acá... Este de acá... Este de acá que sería trabajando... La compresión. Entonces, nos interesan esas... Esas dos zonas que están ahí. sigamos con la explicación y poco a poco vamos armando el rompecabezas a donde queremos llegar hoy pues si sigamos añadiendole aumentando el momento y entonces se está aumentando cada vez más la excentricidad ya podemos notar aquí en esta parte que ya la carga está por fuera de la dimensión de la columna el eje es tan grande que ya sobrepasa la mitad de la altura de la columna entonces ese es un momento de una magnitud que produce la baja profluencia en las barras de tracción o sea estaríamos tratando esta columna como si fuera una viga está trabajando la flexión y acá el último caso que sería que el momento sea tan grande que prácticamente la carga axial la podríamos despreciar y solamente tendríamos el momento entonces acentúa más el comportamiento como mi entonces anteriormente les había dicho yo que la vamos a ver si lo encuentro acá ya hemos dicho bueno una viga es un elemento o una columna es un elemento reticular generalmente colocado en forma vertical este que está aquí en forma vertical y que encaja las cargas la encaja coincidente o alineada con su eje longitudinal y la viga es un elemento pues de un reticular pero trabaja generalmente en forma horizontal y las cargas las encaja perpendiculares al eje longitudinal este sería el caso de la viga la viga entonces en este caso las cargas las encaja si este es el eje transversal el eje longitudinal entonces este serían las cargas son normales o pues por lo menos casi normales con el eje longitudinal mientras que en la columna sería este pero ahora podemos añadirle un concepto mayor otro concepto que sería permíteme lo busco acá quiero mostrarles nuevamente el el esquema de de pero no lo veo aquí bueno pero vamos a recordar lo que es este ¿no? nosotros decíamos bueno el valor de phi si nosotros representamos aquí en este caso representamos acá presentamos el valor de phi y phi aquí representamos la deformación unitaria entonces decíamos aquí phi arranca con un punto nueve y llega aquí a un punto sesenta y cinco y entonces hace esta forma ¿no? punto nueve hace una zona de transición aquí y tiene esta zona acá entonces aquí decíamos esta deformación unitaria aquí del dos por mil mientras que esta que está acá es del cinco por mil entonces decíamos bueno si esta zona aquí es compresión y esta acá es tracción y esta aquí es de una zona de transición ¿no? y eso es lo que comprobamos nosotros cuando sacábamos la deformación unitaria al acero entonces si esto era mayor o igual a 0,005 entonces nosotros decíamos estamos en esta zona de acá de tracción y está trabajando como viga nunca nos dio el caso de que diera menos de 0,002 si eso hubiera sido el caso entonces estaríamos diríamos entonces está trabajando en esta zona acá que es de compresión ¿listo? bueno entonces continuemos acá entonces veamos que es lo que sucede realmente aquí cuando tenemos esta mire si yo giro esto que está acá si yo lo giro será que lo logro girar vamos a ver voy a voy a duplicar la diapositiva voy a girar esto aquí al revés así ahí está vertical esto fue exactamente lo que nosotros analizamos cuando estábamos hablando de las vigas doblemente reforzadas esto que tenemos aquí tenemos un a sub este es un a sub este que está a sub este está al revés era del otro lado así así no así creo que es así ahora sí entonces nosotros no al revés el a sub ese es la parte de abajo decíamos esto que está aquí es un a sub ese a sub ese y este es a sub ese prima y entonces aquí teníamos los diagramas de formación concreto 0,003 el d el c que sería la altura del del eje neutro y aquí teníamos todo lo correspondiente a la fuerza que estaba actuando acá teníamos aquí el bloque de concreto este que está aquí este bloque que está acá que nos daría la fuerza del concreto esa fuerza del concreto es 0,85 f' más 6 por b por a siendo a la altura del bloque de esfuerzo este es el valor de a a y ya sabemos que el valor de a es igual a el valor de c por una constante beta 1 que depende de la resistencia del concreto y también decíamos aquí tenemos una fuerza esta de aquí la fuerza de tensión del acero sería a sub s por fy lo mismo que aquí también tendríamos una fuerza de compresión del acero que es esta que está aquí vamos a llamarla c su s compresión s de estil acero y entonces decíamos esta es a sub s' por fy y esas son las tres fuerzas que nosotros analizamos en el caso de la viga doblemente reforzada o sea estas tres c c s y c aquí en esta gráfica la llaman c s' pero nosotros la estudiamos como se sube ese y lo que está adicional aquí son estas dos que están acá tenemos adicionales en color rojo la fuerza nominal que está actuando en la columna y el momento nominal que está actuando en la columna pero fíjense que el esquema es exactamente el mismo porque es similar lo único que es que esta sería una viga que está trabajando no en forma horizontal sino en forma vertical y también como en el caso de las vigas doblemente reforzadas nosotros teníamos un punto balanceado entonces ese punto balanceado lo determinamos con esta denominación que está aquí c que es la altura del bloque de esfuerzo para la condición balanceada que es la de este piquito que les señalé acá para esta condición aquí esta de acá entonces nosotros tenemos un valor de c y ese valor de c como estamos hablando de condición balanceada entonces lo llamamos c sub b y entonces aquí podríamos nosotros tener ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en la sección entonces nosotros fíjense que tenemos c sub c punto 85 después de c lo conocemos b lo conocemos el valor de a pues digamos que todavía no lo conocemos ¿no? pero sí podemos conocer el valor de c b aquí tenemos la fuerza de tensión del acero a su sf y nosotros decimos le voy a colocar tantas barras en la parte de tracción y conocemos la resistencia del acero entonces a su sf por f y y lo mismo con el acero que está en la parte de compresión y también conocemos cuánto es la carga y cuánto es el momento que tiene la columna de manera que yo puedo sacar este momento que está aquí este momento que está acá voy ahora a mostrarles una una cálculo donde están consignados todo esto que le estoy diciendo acá analicemos un poquitito de estado de cálculo y vemos todo lo que lo que lo que estoy explicando acá aquí tenemos los materiales en las cuales tenemos unas una resistencia del concreto del acero esta parte de acá es lo mismo que ustedes han visto en las hojas de cálculo de los otros temas aquí tenemos la geometría en la cual tenemos el ancho de la altura de la columna de prima recubrimiento lateral y si tenemos el de prima entonces nosotros sabemos que el de sería la altura de la columna 45 menos 6 nos da 39 los datos adicionales aquí serían cuánto es el área de la sección de concreto en este caso sería 35 por 45 por favor cojan una calculadora y yo les voy a ir preguntando y ojalá no tengan que llamarlos sino que ustedes ofrezcan voluntariamente te piquen 35 por 45 a ver 1575 listo ese es el área es lo que llamamos área gruesa pero es básicamente el área total de la sección de acero de concreto esto que está aquí son los requisitos del código para la separación de las barras una y media vez la separación una y media vez el diámetro de la barra longitudinal y el otro parámetro serían 40 milímetros nosotros tenemos que chequear al momento de diseñar la columna así como en la viga nosotros chequeamos cuando escogíamos suministrábamos acero chequeamos inmediatamente la separación aquí tenemos que hacer lo mismo solo que en la viga el parámetro era una vez el diámetro de la barra o 25 milímetros aquí va a ser un poquito más estricto o sea una y media vez el diámetro de la barra o 40 milímetros aquí en la parte de la derecha tenemos la cantidad de acero con la cual vamos a trabajar esta columna entonces tenemos generalmente le colocamos acero simétrico o sea que le colocamos la misma cantidad de acero en la parte de tracción que en la parte de compresión por lo que le estaban diciendo que ustedes podrían tener este comportamiento de cambio de le voy a señalar acá este comportamiento ¿no? que por ejemplo la columna en condiciones normales la parte de izquierda está traccionada pero si hay alguna carga una carga horizontal inmediatamente cambia el sentido del momento de la columna entonces nosotros podríamos colocar columnas con con disposición asimétrica o sea le podríamos colocar más acero de un lado que del otro pero en ese caso pues tendríamos que tener la certeza completa de que no va a haber inversión del momento entonces como quiera que pueda haber esa inversión del momento generalmente las columnas se colocan con cuantías simétricas o sea le colocamos la misma cantidad cero en la parte de tracción que en la parte de compresión aquí como podemos ver hay tres barras número siete en la parte traccionada y tres barras número siete en la parte comprimida las tres barras número siete nos dan 1164 de manera que la cero total de la columna será la sumatoria de 1164 o sea de seis barras número siete que es el 2328 que ustedes ven acá lo último que ven aquí es la carga y el momento que está actuando en la columna entonces de lo que se trata esto es de hacer el diagrama de interacción para poder diseñar la columna y le voy a indicar en qué en qué consiste el diseño de la columna así como en la en la parte de las cuando estábamos estudiando las cuando estábamos estudiando las vigas nosotros nos apoyamos en unas gráficas la gráfica de cuantía aquí también lo vamos a hacer con esta gráfica entonces nosotros vamos a ampliar un poquito esta gráfica entonces fíjense que la solicitación o sea la carga y el momento que está entrando la columna nosotros podemos representarla aquí en esta en esta gráfica que está aquí vamos a suponer que el punto nuestro sea este color rojo este punto que está aquí entonces este punto que está aquí será momento último y carga última y en qué consiste el diseño satisfactorio de la columna que este punto que está aquí esté comprendido ya bien sea entre la gráfica azul clarito o la parte esta de la amarilla o sea que está en compresión o en tracción entonces en ese momento nosotros decimos esta columna cumple ¿no? vamos a colocar esto con aquí compresión pero por otro lado si nosotros el punto este se nos sale de esta gráfica vamos a suponer que el punto nos caiga por acá entonces si el punto nos cae por acá entonces decimos no está comprendido dentro del área de la gráfica de interacción y entonces el diseño no es satisfactorio o sea no nos sirve el diseño de la columna como tal entonces podríamos aplicar varias soluciones o varios remedios por llamarlo de alguna manera para que nos cumpla por ejemplo podríamos aumentar la resistencia de los materiales plan A plan B podríamos aumentar la cantidad de acero plan C podríamos aumentar las dimensiones de la columna ahí tenemos tres alternativas mediante las cuales nosotros podemos lograr que el diseño sea satisfactorio quien tiene alguna pregunta jóvenes profe me hace el favor de repetirme ese último ese último cosa que usted dijo si claro si por ejemplo cuando tú representas el punto tuyo de la columna ¿no? este valor aquí este este PSU y este MSU lo representas aquí en esta gráfica si el punto está dentro de la gráfica en el cuadrante 1 si está dentro de esta parte que está aquí no sé con qué lado lo resalto aquí si está dentro de hay que colocarlo con este negro si está aquí no nos interesa la parte esta negativa ¿no? entonces si está dentro de esta gráfica que está aquí entonces tú dices este está bien o sea lo que hizo supuesto la resistencia de los de los materiales la sección de la columna y la cantidad de acero están bien y entre más pegado a esta línea que está acá es más económico si el punto les queda aquí miren en este caso si el punto de ustedes les queda por aquí no se ve ahí no se ve vamos a poner otro color si el punto le hubiera quedado por aquí ustedes dicen bueno está sobrada ¿no? está sobrada porque está está muy dentro del área ¿no? yo podría en ese caso yo diría hombre voy a rebajarle un poquito la cantidad de acero y entonces desplazo el punto y lo coloco acá y lo que obtuve fue un diseño satisfactorio pero más económico pero en el caso de que a ustedes se les salga el punto como es este caso de acá ustedes dicen esa solución no es satisfactoria yo puedo o aumentar la resistencia a los materiales o aumentarle la cantidad de acero o aumentar la sección a la columna en el caso de aumentar la sección de la columna es preferible aumentarle la altura a la sección cuando aumentamos la altura a la sección inmediatamente aumentamos el brazo de palanca de las fuerzas que están actuando ahí en la sección fueron estas fuerzas que les mostré aquí esta fuerza de acá si yo lo aumento la altura esta altura de acá yo lo aumento esta parte de acá lo aumento de aumento de este valor que está aquí y fíjense que si yo tomo un momento aquí de todas estas fuerzas yo puedo tomar un momento con respecto a este punto fíjense lo voy a hacer aquí voy a tomar un momento con respecto a este punto y aquí tengo todos los brazos de palanca de esta fuerza miren h medio h medio d menos d prima y al tomar un momento con respecto a este punto me quedarían que el momento este que está actuando aquí este momento va a ser igual a la fuerza C sub C este momento vamos a suponer que es vamos a suponernos es horario y quiere decir que eh cuáles son antihorarios aquí no antihorario esta antihorario antihorario y esta todas son antihorario no a C sub C por su brazo voy a colocar aquí por su brazo ampliamos un poquito esto la distancia esta de aquí hasta acá ese es el brazo perdón este de aquí es de aquí hasta acá pero ese brazo ya lo tengo no o sea ese sería H medio menos A medio ese brazo de palanca acá H medio menos A medio también tenemos ahora ahora viene la fuerza de los aceros de su S por su brazo por su brazo de palanca que sería la distancia esta que hay desde aquí desde aquí hasta acá estaríamos hablando de por ejemplo H medio menos D por ejemplo podría ser también también lo puedo representar con cualquiera de los otros parámetros ¿no? y lo mismo con la otra fuerza que sería se sube por su brazo voy a colocar aquí por detrás o sea que en definitiva el momento que está actuando en la columna o el momento resistente de la columna estará conformado por la fuerza del concreto por su brazo hasta el centroide plástico de la sección por la cantidad de acero a tracción por su brazo y la cantidad de acero a compresión por su brazo a eso es igual al momento veámoslo aquí en lado de cálculo ya con los un poquito más claro ¿no? veamos aquí miren acá aquí en momento balanceado t sub s por d menos d prima entre dos c sub s por d menos d prima entre dos y c sub c por h medio menos a medio esas son las fuerzas que están actuando ahí por otro lado el equilibrio de fuerzas lo que me dice a mí es que fíjense que hay unas fuerzas que son p n por ejemplo esta p n que va hacia acá debe ser igual a c sub c la del concreto más c sub s la de la cero menos c sub s o sea estas acá van hacia la izquierda y esta va a la derecha entonces yo sé que por equilibrio de fuerzas horizontales o verticales en este caso porque realmente la columna está en sentido vertical tengo este valor aquí p n igual a c s más c c c más c s menos t s que es lo que tenemos aquí p n c c más c s menos t s los otros componentes en la hoja de cálculo serían esto que está aquí que es lo que habíamos planteado acá el primer tema que les dije bueno esta es la fuerza de compresión pura fuerza de compresión pura p sub cero fuerza de atracción pura p sub cero t que serían los puntos estos que están aquí este y este de acá el tercer punto que quiero colocar es este que está acá que sería la nariz de la punta del del tiburón puedo llamarlo de alguna manera porque realmente parece un tiburón entonces ¿cómo encuentro yo este punto m balanceado m balanceado p balanceado aquí tengo los parámetros para conseguir ese punto fíjense que aquí yo digo c si yo analizo las las gráficas de formación yo voy a encontrar esto que está aquí que dice es sub c por d sobre sub y más sub c pero si estoy hablando de la condición balanceada entonces le coloco para distinguirlo le coloco aquí c sub b que es lo que ustedes ven aquí en otras palabras la altura del eje neutro para la condición balanceada está representada por esta fórmula que está aquí la epsilon sub c por d sobre epsilon sub y más epsilon sub c todos estos valores los conocemos nosotros sabemos que epsilon sub c es 0,003 y sabemos que epsilon sub y está representado por esta expresión miren f y sobre f s o sea la resistencia del acero entre el módulo elasticidad del mismo o sea que este es un valor fijo c es un valor fijo entonces si tenemos este valor fijo para la condición balanceada entonces inmediatamente podemos desarrollar cuánto es el a porque aquí en esta parte yo sé por ejemplo las fuerzas de esta yo las conozco t c sub s que a su s f y y a su s prima f y las conozco pero cuando llego aquí al c sub c yo conozco f prima c conozco g pero no conozco a el valor de a me lo da lo obtengo a través de c multiplicando el valor de c por beta 1 y entonces luego puedo si ya tengo las tres fuerzas estas las puedo sumar y obtengo cuánto es la carga balanceada y si tengo los brazos de palanca de cada una de estas fuerzas obtengo el momento balanceado quien tiene alguna pregunta de esa manera yo podría obtener estos puntos que les estoy señalando estos tres puntos pero faltan todavía una una serie de puntos adicionales por ejemplo todos estos puntos de aquí voy a señalarlos con color naranja todos estos puntos de acá faltan para poder hacer esta gráfica necesito encontrar una serie de puntos aquí entre más puntos tenga más fluida aparecerá la curva esa pero tenemos que hallar una serie de puntos estos puntos que están aquí los puedo encontrar suponiendo el c o sea yo sé que el c balanceado es de 23 centímetros entonces yo digo yo puedo suponer que el c que no sea 23 sino que sea 20 que sea 17 que sea 15 y puedo repetir este procedimiento que está aquí varias veces o sea si voy a sacar 10 puntos lo repito 10 veces y de esa manera puedo obtener los otros puntos que están ahí y entonces al obtener todos esos puntos que están ahí obtendría esta gráfica que está acá ya una gráfica que está completa en la cual podemos ver aquí en esta parte compresión pura esta de aquí tracción pura punto balanceado aquí este punto también es importante punto donde la carga es cero o sea solamente tiene momento y aquí tengo una serie de puntos adicionales 1, 2, 3, 4 hasta 7, 8, 9 etcétera en 10 entre más puntos tengamos ustedes saben muy bien al momento de graficar con Excel entre mayor cantidad de puntos tengan entonces la curva será más fluida parecerá más curva ¿no? entonces ¿qué podemos chequear aquí? que aunque la la compresión pura llega hasta acá estas gráficas están limitadas a esta a este valor que está aquí que sería punto 8 el 80% del peso cero o sea sería esto que está aquí máximo el máximo que nos permite para cada gráfica es el 80% de este valor que está acá ¿qué otro punto tenemos aquí? este es del P cero ¿no? entonces hay una ocasión cuadrática para encontrar cuánto es el valor de c para ese punto donde la carga es cero los otros puntos los hacemos dándole valores a a c partiendo del c del c balanceado que es este ¿no? este que está aquí el c balanceado 2313 entonces yo puedo suponer esta serie de puntos de aquí 27 por encima y por debajo del punto balanceado 27 29 31 etc hasta 45 por ejemplo máximo ¿no? ¿por qué máximo 45? porque esa es la altura de la columna no puedo salir de ahí y también hacia abajo puedo suponer esta serie de puntos que están acá entonces en esta gráfica lo que estamos viendo es la representación de estos puntos que están aquí veanlos acá la gráfica esta es estos puntos de la izquierda versus estos valores que están en la derecha y entonces voy a explicar qué es lo que está en la hoja en esta hoja de cálculo entonces aquí tenemos en la primera columna tenemos el punto nosotros tenemos que atesorar una serie de puntos para poder hacer esa gráfica entonces aquí arrancamos con el punto máximo y por acá colocamos el punto de M0 ¿no? donde es pura tracción miren 97.76 y acá este valor vean veamos estos valores acá cuando yo los calculo aquí dice el máximo o sea compresión pura 467.07 y tracción pura sería calculadora por favor 23.28 por 4.200 97.736 bien expresado en toneladas entonces lo divide entre mil y te da el 97.76 ahora bien si aplicamos esta que está aquí .85 por 210 por 1575 menos 23.28 más 23.28 por 4.200 y los pesamos en toneladas nos da esto 467 si le sacamos el 80% o 467 obtenemos este punto de 373 que sería que sería este punto que está aquí 373 el admisible acá tracción pura compresión pura máximo y aquí tenemos una serie de valores intermedios que corresponden a cada uno de los puntos de la cura esto es para P para la carga ¿no? y para el momento pues simplemente multiplicamos cada fuerza de esta que está aquí cada una de estas fuerzas fíjense aquí tenemos T su S C su S C si le colocamos un colorcito diferente no sé vamos a ver si de pronto se ve mejor con un colorcito diferente aquí este ahí están las fuerzas ¿no? T su S se su S se su C ya sabemos que el equilibrio de fuerza lo tenemos con esta ecuación se su C más se su S menos T su S esta de aquí nos va a dar el valor de esta fuerza que está aquí y si cada una de esas fuerzas la multiplicamos por su brazo de palanca que está aquí obtenemos el momento de manera que tenemos ya carga en momento lo otro que tenemos que hallar sería ¿cuánto es el factor de reducción? porque en la gráfica esta gráfica ya está con el factor de reducción fíjense que dice phi por pn y acá phi por mn por el momento nominal o sea que ya en la gráfica está incluido el factor de reducción de manera que cuando nosotros leamos en las gráficas que tienen ahí disponible en la carpeta de drive ya ustedes no tienen que hacer ninguna disminución de nada simplemente encuentra y dice esto sirve y entonces esta es la solución de la columna veamos entonces vamos a explicarle entonces cómo se encuentra cada uno de estos valores dice hacer otra acción vamos a colocarle aquí será que tiene mucho color pero vamos a ver cómo se ve esta vaina con este poco de colores cero de acción cero de compresión concreto y aquí tenemos estos valores recuerda esa ecuación quien recuerda donde vio esa ecuación esa es la que tiene que que es 5 por mil eso es esa es la deformación unitaria del acero es decir si lo sucede sobre c por d menos c o sea que si nosotros tenemos es decir lo sucede lo conocemos c lo suponemos y d menos c pues también lo tenemos porque nosotros tenemos la sección de la columna o sea que nosotros podemos hallar esta columna que está aquí la podemos hallar con esa fórmula ¿no? esta y esta aquí entonces fíjense que ya tenemos la primera columna es el punto que estamos estudiando la segunda sería el C correspondiente a esos puntos ¿no? la tercera columna sería la deformación unitaria del acero atracción la cuarta columna es más fácil todavía multiplicamos esa deformación unitaria por el módulo elasticidad del acero S por Epsilon su S pero lo limitamos a la resistencia al acero a Fy o sea eso debe ser menor o igual a Fy que era lo que hacíamos con el S de prima S recuerdan cuando estábamos estudiando vigas doblemente reforzadas decíamos vamos a chequear el S si es mayor que Fy lo limitamos a Fy si es menor entonces trabajamos con ese valor entonces si nosotros tenemos FS y tenemos el acero que nosotros decimos yo lo voy a colocar aquí a su S 3 barra número 7 que da 1164 entonces podemos hallar la columna esta que está aquí la siguiente si estamos hablando de la cero compresión que sería este de acá es lo mismo pero entonces en vez de hallar la deformación unitaria del acero traccionado la hallamos la deformación unitaria del acero comprimido que también ya vimos esa 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 fórmula que está ahí es decir sub c sobre c por c menos d prima recuerdan dos vigas doblemente reforzadas fluye a tracción fluye a compresión si encontramos S y si lo multiplicamos por este valor aquí 2 millones 40 mil obtenemos el valor de F prima S que también lo limitamos a F Y o sea debe ser menor o igual a F Y de esa manera tendríamos esta columna porque esta de acá sería multiplicar este valor que hemos hallado aquí por a su S prima que está acá arriba nos daría esta columna esta de acá si es fácil no sería 0.85 F por A por B pero recuerden que A es beta 1 por F por C entonces por eso pongo ahí equivale a 0.85 por beta 1 por F por C por B vamos a colocar este de este lado este de aquí vamos a colocarlo de este lado por B por B el teclado me tiene acá, listo 0.85, pero fíjense el valor de A es beta1 por C por B y de esta manera encontramos esta columna que está aquí esta de acá sería sumarlos a la fuerza esa o sea, las dos C son positivas y la T es negativa C sub S C sub C menos T sub S y así obtendríamos esta columna de aquí y ahora esta de acá sería tenemos cada una de las fuerzas tenemos C sub S, C sub C T sub S y tenemos los brazos de palanca que están ahí el de C sub S sería D menos D' entre 2 lo mismo que el de C sub S y el de C sub C sería H medios menos A medios pero ya sabemos que el A lo podemos representar como beta1 por C y de esa manera obtenemos esta columna de aquí esta columna de acá y ahora este es el valor de phi entonces fíjense en los condicionales estos que están acá dice si el valor de PN es mayor que y hay dos y hay dos expresiones punto 1 de percuma C esta que está aquí punto 1 de percuma C por AG entre 1000 eso que está ahí es el 10% de la fuerza de la sección de concreto sola que sería el de C por AG y aquí tenemos otro valor que sería punto 65 por PB o sea el 65% de la carga balanceada entonces si el valor de PN es mayor que esas dos expresiones entonces inmediatamente le colocamos 0,65 al valor de phi por el contrario si el valor de PN es negativo como es el caso este de aquí miren este de aquí es negativo entonces si es negativo entonces inmediatamente le colocamos 0,9 y si no tenemos esta fórmula que está aquí una fórmula como de transición 0,9 menos punto 25 PN sobre 0,1 de puma C por AG entre 1000 o sea el 25% de PN entre el valor ese de 4410 que está ahí calculado voy a colocar estos valores aquí en una celda de comentarios también tenemos este valor aquí que está aquí ahí tenemos PN de tal y cual aquí esta de acá sería la otra sería esta de aquí y quitamos esto de aquí ahí tenemos el valor si PN es mayor que tal o PN es tanto al punto 65 si es menor que 0 si es negativo es 0,9 y si no entonces sería esta fórmula que está acá de transición pero de esa manera obtenemos esta columna que está aquí entonces si ya tenemos el Phi y tenemos el PN y el MN entonces nosotros multiplicamos cada uno de estos valores por el Phi y obtenemos las dos últimas columnas que son en definitiva las que vamos a representar en la gráfica Phi PN y Phi MN estas dos columnas que están acá aquí hay un punto adicional que es este miren el valor de C para cuando la carga es 0 o sea para cuando estamos hablando de este punto que está acá este punto que está aquí miren este punto ¿cuánto es el valor de C? esto lo hemos llamado C P sub 0 ese C P sub 0 es una ecuación cuadrática es esta ecuación cuadrática que está aquí un poquito larga a su vez pero ahí tenemos los valores ya desglosados miren el valor de A es este el valor de B es este y el valor de C es este de manera que nosotros podemos hallar las dos raíces de esa ecuación cuadrática esas dos raíces como hemos visto en los temas anteriores cuando nos toca resolver un par de raíces hay una que es lógica y otra que es ilógica o sea que por ejemplo el valor de C nos da mayor que la altura de la columna entonces eso no tiene ninguna lógica entonces sería el segundo valor y de esa manera podemos representar todos los puntos estos y podemos representar esta gráfica entonces en esta gráfica yo ubico ya que tengo la gráfica yo puedo ubicar aquí la solicitación de la columna que estoy estudiando en este caso la columna tiene una carga de 132 toneladas y un momento de 19.7 toneladas entonces cuando yo la represento aquí me cae dentro de la curva esta y entonces y está bastante cerca del límite de la curva entonces digo bueno si es una es satisfactoria y además es relativamente económica pero que sucede si yo le coloco aquí en vez de 19.70 por ejemplo aquí tuviéramos 32 perdón acá 32 entonces fíjense lo que sucede ahí inmediatamente se sale de la curva entonces digo esa solución no me sirve entonces las tres opciones serían aumentar la resistencia de concreto vamos a colocarle aquí 350 veamos como mejoró pero todavía está fuera la segunda opción es aumentar la cantidad a cero vamos a colocarle aquí 4 y 4 y está llegando ¿no? fíjense que todavía está por fuera la tercera opción aumentar la altura de la columna 50 y ahí obtenemos un diseño que está el punto ya queda dentro es más está cerca del punto balanceado miren está en la misma por lo menos está en la misma dirección de la línea que une el origen con el punto balanceado entonces lo que vamos a hacer es vamos a aprender a hacer este grave interacción yo lo voy a tomar yo lo voy a tomar me toca dejárselos como miren aquí en la en la carpeta de drive ustedes pueden ver esa mira aquí hay un ejercicio que les puede servir de guía porque ya les quedaría de tarea a ustedes ¿no? a hacer esa hoja de cálculo aquí la tienen columna uniaxial esta que está acá 30 por 50 ahí tienen todos los valores ahí está la de la gráfica entonces bájenla y que les sirva de guía entonces yo quiero que ustedes y yo estoy seguro de que son capaces de hacer esa hoja de cálculo parecida a esa ¿no? que les sirva de guía ¿quién tiene alguna pregunta sobre esto que está aquí? bueno estoy viendo que realmente no hay mucha asistencia ¿no? ustedes son 26 y lo que veo son 15 pelagatos aquí no sé hay que hay que pararle bola a esto ¿no? entonces yo quiero que comiencen a trabajar inmediatamente jóvenes bajenla esta esta hoja de cálculo esta esta guía que tienen ahí entonces ingeniero dígame me repite que es lo que hay que hacer porque en realidad no he entendido todavía esta hoja de cálculo que está ahí o sea ustedes van a hacer esta curva que está aquí de este diagrama de interacción miren fíjense ustedes aquí en esta parte que es lo que vamos a utilizar en la próxima clase ¿no? en la próxima clase nosotros vamos a utilizar estas curvas de 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 interacción esta de esta aquí mírenla aquí ahí tienen las curvas ¿no? ya nosotros vamos a hacer ya vamos a trabajar con esas realmente en la vida profesional uno trabaja con estas gráficas que están acá ya las recoge uno entonces ubica el punto pero yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que está inmerso dentro de esa esa gráfica que está ahí realmente en cada gráfica de esta ustedes ven no una sino tres seis nueve curvas que están en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve curvas yo quiero que ustedes trabajen con una de las curvas le trabajen a una de esas curvas para trabajar a una de esas curvas le doy como como ayuda esta este documento que está en en Drive y lo tienen aquí veanlo aquí bájenlo y lo estudian aquí lo tienen miren ya completo pero lo van a trabajar con estos datos que están consignados aquí estos son los datos doscientos ochenta cuatro mil doscientos la columna de treinta y cinco por cuarenta y cinco seis de prima el refuerzo tres barras número siete en acero de atracción tres barras número siete en acero de compresión y el la solicitación o sea la carga y el momento que está actuando en la columna son de ciento treinta y dos creo que la había colocado aquí creo que dos y medio no recuerdo mal dos y medio eso es creo que era un poquito más veintiuno veintiuno y medio eso es veintiuno y medio entonces tomenle una captura en la pantalla de lo que tienen ahí y comiencen a trabajar le voy a pasar este este pantallazo se lo voy a colocar ahí en el lo voy a compartir como chat ingeniero dime le quería comentar que Alejandro de la Vega me escribió para que le dijera que no no se pudo conectar porque no tiene fluido eléctrico y su casa está inundada bueno ok gracias ok pero miren sucede lo siguiente ah no es para los análisis que el viernes hay una reunión con el rector parece que no vamos a dar clases el viernes pero ustedes si pueden trabajarle yo quiero que le trabajen a esto y entonces el jueves me digan mira aquí tengo hasta aquí llevo llevo la hoja de cálculo realmente no tiene mucho la 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 programación de la hoja de cálculo no tiene mucho porque es coger esta celda por esta y multiplicarla por esta de acá ¿no? ¿sí o no? esta por esta esta por esta ¿cómo cómo se 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 hallan estos puntos adicionales pues puede uno arrancar de la altura ¿no? el máximo punto que yo le puedo colocar ahí es H entonces le voy restando un 5% ¿no? por ejemplo hasta el 60% 45% 45% y voy restando un 5% a ese valor de C ¿no? 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 bueno pues recuerden que tienen esta tarea para la próxima ¿quién tiene alguna última pregunta? Ingeniero ahí en la hoja que significa ADM la hoja que tengo ¿cuál? ¿esta? ¿qué me estás preguntando? ¿qué hoja? María Angélica ahí en la hoja de cálculo coloque la hoja ¿esta? en la hoja de cálculo ¿dónde está? sí ¿esta de aquí? ¿o esta de acá? sí señor ¿cuál de las dos? esa es PM PM carguemos listo dime ¿cuál es la pregunta? sí ahí ¿dónde está la carga nominal? lo que está en paréntesis ADM ¿qué significa? ¿esto que está aquí? ¿cuál es la pregunta? no, profesor abajo abajito abajito ah, este es admisible admisible mira, si tú le sacas el 80% coge la calculadora y sácale el 80% 467 esa era la pregunta era angélica sí me da 373 recuerda que no te va a dar lo mismo porque acá el Excel trabaja con una mantiza grande ¿no? y tú estás aproximando ya con la calculadora sí, señor ya me quedo con las dos gracias bueno dígame profe usted dijo que vienen a ir a la clase pero recuerde que la clase nosotros en web no, no, no me equivoqué lo que le dije es para la gente de análisis no, nosotros en web nos vemos y pues sí, sí estaba pero trabaja en la esto y si tienen algunas preguntas pues ustedes tienen mi horario y pueden hacerme las preguntas en las horas de no contacto ¿quién tiene alguna última pregunta, jóvenes? bueno, entonces nos vemos el jueves que tengan un resto de días feliz que pase bien profe gracias igualmente hasta luego gracias gracias bueno, jóvenes recuerden recuerden que este tema va a entrar para el parcial número 3 entonces aunque la tarea puesta fue para estudiantes del semestre anterior yo les aconsejaría enfáticamente que que la tomaran como tarea para este semestre y trataran de hacer algo parecido a ese diagrama de interacción es si tienen alguna duda pues ustedes pueden entregar